Hola, hola, amante del OpenSoft. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs Videojuegos y OpenSoft y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Quiero compartir contigo una curiosidad que encontré navegando y navegando, informándome y es unas dos páginas que podemos utilizar en nuestros equipos vintage. Cuando hablo de vintage, computadoras, Pan, iPod, etcétera, etcétera, que ya hoy en día no podemos utilizar en internet porque los motores de búsqueda o los navegadores no les dan soporte. Bien, este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu Bootgee 20.10. Muy bien, vamos a entrar en el tema entonces. Ok, mirando y mirando, encontré en internet o más específicamente un repositorio en GitHub. Este repositorio readability.php imagino que lo pronuncié mal que básicamente es una capa de software bien, que va a tomar una página, una página web y la va a convertir a un HTML básico. Bien, que sí va a poder leer un dispositivo viejo, es decir, una computadora que ya no tenga un navegador con soporte para PHP 5 y para todas las tecnologías modernas de hoy en día que encontramos en internet. Entonces, esta capa de software básicamente habilita que esos equipos viejos puedan navegar en internet. Ahora, a partir de este GitHub, de este repo, encontré un canal en YouTube llamado Action Retro que de verdad que me quito el sombrero con esta persona porque ha hecho algo bastante bueno que ya te voy a mostrar. Esta persona básicamente es muy fan de los equipos de Apple, tiene equipos bastante viejos y se dedica a mostrar las características de estos equipos, trabaja con ellos, los actualiza, etcétera, etcétera. Y colocó dos páginas. La primera, esta página llamada Frog Find. Bien, que esta página básicamente la podemos acceder desde un dispositivo muy viejo como una Macintosh antigua, una computadora 386, 486, etcétera, etcétera. una Palm y básicamente si la podemos conectar a internet tendríamos que navegar a esta página Frog Find, algo así como la rana que busca y nos va a aparecer esta paginita bien sencilla. Esta página es un motor de búsqueda o por lo menos un frontend, es decir, una puerta de entrada a el buscador Doodoo Go. Ok, aquí podemos hacer cualquier búsqueda por ejemplo Wikipedia bien y esto básicamente se nos va a mostrar en este HTML muy básico muy básico ok si le damos clic a cualquiera de los resultados por ejemplo démosle clic a este primerito de la Wikipedia así es como nos va a aparecer la página sin ningún adorno sin imágenes muchas veces sin los botones de compartir en redes sociales etcétera etcétera pero lo importante es que tenemos acceso a la información bien entonces aquí podríamos seguir seguir navegando y así pues podríamos sacarle el jugo todavía a ese dispositivo a esa computadora ultra mega antigua que teníamos por ahí guardada pues miren tenemos un motor de búsqueda que podemos utilizar en todo momento acá arriba vamos a tener este botón donde podemos devolvernos a la página de inicio y aquí pues continuar buscando bien aquí pues nos dice que es por por el por el canal de esta persona de Action Retro así fue como llegué al canal ahí pues si tienen Mac antiguas les recomiendo que lo sigan porque esta persona tiene mucho conocimiento perdón sobre estos equipos bien entonces otra página de esta misma persona es esta llamada 68000K o 68000.news básicamente es un motor de es un es un sitio de noticias bien no está en español pero bueno por lo menos existe también para esos equipos viejos cuando ingresamos tenemos los encabezados me encanta el título encabezados del futuro bien y entonces aquí podemos leer noticias desde ese equipo obsoleto conectado a internet por ejemplo Raúl Castro ok aquí tenemos la noticia etc etc bien me parece super chévere porque así ese equipo que teníamos ahí cogiendo polvo de recuerdo guardado en una gaveta o tirado dentro de una caja siempre que lo podamos conectar a internet miren que todavía lo podemos utilizar bien algo bastante chévere un gran trabajo y pues para mí es una curiosidad tengo por ahí guardado un iPod un iPod video después veré si lo puedo conectar a ver qué tal con eso vamos llegando al final de este video espero que te haya gustado o por lo menos que te haya llamado la atención si fue así apóyame con un me gusta también te invito a que te suscribas actives la campanita le des un vistazo a mi membresía sí ese botón que dice unirte como una serie de plus déjame un comentario cuéntame si tienes algún equipo así de esas características y vas a probar estas dos páginas bien chao chao y nos vemos en internet